El avance de obra es adecuado a los plazos de los planes de trabajo. Estamos en un avance del 60% aproximadamente del total de la obra. Estamos cumpliendo en forma con todas las condiciones del PROCREAD. ¿Qué se hizo hasta el momento y en qué etapa está ahora? Lo que está realizado es el cordón cuneta en un 90%. Jorge Bosco Regime, cualquier cosa, 90%. El entoscado de las calles también aproximadamente un 90%. Desagües de cloacas estaremos en un 70%, lo mismo que agua. Y ahora estamos trabajando con también lo que es el nexo de los servicios con la infraestructura de la ciudad. Que se hace sobre calle Carril Blanca. Y en la parte de electricidad, los cables de baja tensión están en un 100% y estamos empezando con el cableado de media tensión. ¿Qué horas quedarían y cuánto tiempo demandarían? Las obras, fundamentalmente lo que queda es gas. Todo lo que es la red de gas. Y calculamos que para diciembre la obra tendría que estar finalizada. ¿Y ya ahí se puede lotear tranquilamente? El loteo, digamos, desde el tema de los papeles ya está hecho. Y la Grimensor también tiene tirados los puntos como para hacer el loteo. Falta el amonjonamiento. Pero hasta que no terminemos la obra de gas, porque hay que hacer zanjeos, y todo eso después remueve las estacas, no se puede hacer el loteo, digamos, en la práctica. ¡Gracias!